Cuando has buscado y esperado un bebé de manera tradicional, tal vez tu camino no ha sido sencillo y has encontrado tropiezos como cirugías, consultas, estudios dolorosos o incómodos, tratamientos o una menstruación impuntual. Todos tenemos fe. El detalle es dónde y con quién la inviertes. En FertiPlace nos aseguramos de otorgar certezas y no solamente esperanzas o buena voluntad. Cada paciente se convierte en un fiador o aval, pues en cualquier acto de confianza, el fiador avala el cumplimiento de la otra parte y paga el incumplimiento. Convertimos el trato humano con sentido médico en risas, festivales, bautizos y fiestas de cumpleaños. Estamos enfocados en comprender lo que sientes y piensas, pues nos confías las necesidades de hacer crecer la familia. Nos conocen como un equipo multidisciplinario de profesionales en la reproducción asistida y profesionales al cuidado de nuestros embarazos, todo soportado con los programas de control y resolución del embarazo. En Instituto FertiPlace Chihuahua, nuestros resultados nos permiten tener programas de garantía y o reembolso de tu inversión, con un serio compromiso que termina hasta el momento de recibir a tu sueño anhelado y que este cumpla 96 horas de recién nacido. Además, para sumarle valor a nuestros programas y diferenciar aún más a nuestro instituto. Queremos contribuir de manera indirecta a la humanidad con nuestros ciudadanos, representando el vehículo que requiere el nuevo integrante de las familias para instalarse en su hogar, permitiendo a nuestros fiadores que aporten como padres todo su conocimiento, estabilidad, madurez y sabiduría acumulados durante los años de espera, a fin de que puedan formar a un sujeto íntegro. Nos interesa hacer solución reproductiva sencilla para el norte de México y sur de Estados Unidos, incorporando día a día cada avance en tecnología desarrollada en cualquier punto alrededor del planeta, enriqueciendo a nuestras herramientas de laboratorio y a nuestros colaboradores, sobreponiendo en todo caso el entendimiento al dolor humano, con una escucha efectiva y atención oportuna a las necesidades particulares de cada familia. Somos gente que hace posible las cosas, que cree y ayuda a construir el sueño de tener un bebé en casa. FertiPlace nos mueve a contribuir a tu proyecto de vida de sumar familia. Representa la base de nuestra inspiración. Gracias. 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 Gracias.